Gracias, presidente. También determinan por su maternidad la importancia de que puedan ser tratadas como se debe tratar a cualquier mujer, como lo señala la Constitución o la ley, la Constitución o otras leyes, particularmente la Ley Federal del Trabajo, en donde deben gozar de tiempos que permitan no solamente la atención médica de supervisión periódica, sino también lograr que este proceso sea atendido, el embarazo, puedan las mujeres resolver, particularmente en las Fuerzas Armadas, también la característica de la responsabilidad que enfrentan y puntualizar cuáles pueden ser las situaciones en donde las expongan a diversas situaciones de riesgo. Y entonces por esta razón el que se reconozca la maternidad como una contingencia que obliga a proteger la salud, el empleo y el ingreso de todas las madres trabajadoras, sin duda es un avance muy importante en la ley. Nos parece que en este sentido, aun cuando México no ha aprobado un tratado internacional trascendental de la Organización Internacional del Trabajo, como es el 183, que establece puntualmente al Estado mexicano recomendaciones para proteger la maternidad, entre otras que encuentre el disfrute de una licencia, igualmente todo lo que se señala desde la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, las observaciones que desde el Comité de la CEDAW en nuestro país se ha comprometido a adoptar para que a través de estas medidas apropiadas se elimine la discriminación contra las mujeres en la esfera del empleo y por supuesto la prohibición del despido por motivos de embarazo e implementar la licencia de maternidad con sueldo pagado y además con todas las prestaciones que reconoce la ley, las prestaciones sociales que reconoce la ley. En ese aspecto es importante destacar que la modificación al artículo 170, la fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo, reconoce como una prestación de seguridad social de las mujeres trabajadoras el derecho a elegir la forma en que podrán disfrutar la licencia de maternidad siempre y cuando su condición de salud lo permita, posibilitando que permanezcan más tiempo con el bebé o la bebita recién nacido a fin de contribuir a su desarrollo físico, psicológico, emocional en esta primera etapa de su vida. Los estándares internacionales en materia de derechos humanos relativos a la seguridad social y particularmente los que tienen que ver con la modalidad de protección a la maternidad establecen con toda puntualidad que las mujeres deben gozar el mayor número de semanas posibles para restablecer su salud y sobre todo para el cuidado de su hija, hijo recién nacido, por lo que deberían existir restricciones de carácter operativo que no se justifiquen o que vulneren el derecho que tiene toda madre trabajadora, particularmente en los quehaceres que derivan de quienes forman parte de las Fuerzas Armadas. Estas disposiciones, insistimos, deben ser interpretadas bajo los principios pro persona y desde el enfoque de convencionalidad, como lo señala nuestra Constitución, a fin de conceder a las mujeres trabajadoras el beneficio más amplio que en derecho corresponda en relación al disfrute de las semanas de incapacidad por maternidad y, por supuesto, también del subsidio correspondiente. En virtud de lo que acabo de mencionar, señoras y señores, pues nos parece de suma importancia que la madre trabajadora que elabora en las Fuerzas Armadas Mexicanas goce de los cuidados prenatales y posparto entre los que se encuentra, por supuesto, el reposo recomendado objetivo esencial de la licencia de maternidad. Por esta razón, quienes integramos el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática vemos con una gran simpatía y consideramos fundamental apoyar este dictamen que hoy se presenta por parte de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos a fin de que el personal militar femenino pueda modificar incluso las semanas de que goza de su licencia de maternidad, siempre y cuando así lo considere oportuno, también esté circunscrito a su propio estado de salud y, por supuesto, tomando en cuenta la naturaleza del trabajo que desempeñe. Sin duda, es un avance importante que hay que reconocer. Avanzamos en la presencia de las mujeres en las Fuerzas Armadas Mexicanas. Por supuesto, también avanzamos en el reconocimiento de que estos cambios estructurales en esos ámbitos, con la presencia de las mujeres, pues también transitamos en que las reformas tengan una perspectiva de género. Muchas gracias por su atención. Gracias, senadora Angélica de la Peña.